Hola a todos un día más lleno de buenos datos, noticias, y tips para ganar en el deporte. Atentos que día a día, les vamos a llevar a todos ustedes una cantidad de información y datos de regalo. Hoy un tremendo día, en los regalos nos fue regular, el partido de Qatar, fue suspendido, pero ojo estén atentos que este tengo entendido que lo van a lanzar para el día domingo ok. En el segundo regalo les dijimos que lo más fijo de hoy era el energit, y ganó se escuchen bien 10 a 2, en la hembra nos faltó poquito en el minuto 70 iba consiguiendo el empata, y en un descuido de la defensa le propinaron el primer gol y el error fue salen a la contra porque le colgaron el segundo, a la final quedó 2 a 1, pero casi se pega. Pero ayer les dije recuerden que teníamos 9 jugadas fijas y que íbamos a armar 2 parley de fútbol día y noche, y ambos se pegaron, adicional pegamos 1 de NBA electrónico que no pagó mucho pero sirvió para subir nuestros capitales y pegamos 1 de béisbol de China. Un arace total 4 jugadas solo nos caímos en la que les dije que íbamos a sellar que pagaba 29 a 1, y nos caímos por 2 logros de 9. Primer regalo del día de hoy KJ escogió el juego del baloncesto de China, vamos a coger esta papita y vamos a jugarle todo, los dinosaurios ganaron de forma contundente el primer partido de esta serie, y ahora para que hoy vuelven a ganar. Aquí les dejo algunas noticias relevantes del deporte, que les pueden interesar. ¡Gracias! 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 Aprovecha en Venezuela el dólar subió bastante, por eso ahora nuestros planes bajaron de precio. Ahora están casi a la mitad, aprovecha este bajón y afiliate. Empieza de ganar con nuestros datos VIP, te garantizo recuperar tu afiliación en los primeros 4 días del plan. Segundo dato de regalo para que sigan ganando, lo vamos a indicar en Bielorrusia en el juego de la sub-19 femenina. Vamos a colocar todo nuestro dinero en la alta del juego. Afiliarte a nuestros planes es muy sencillo, solo transfieres el monto de tu mensualidad y comienzas a recibir los datos fijos del día. Hay muchas maneras de pagar, y te sorprenderás con lo barato que son nuestras afiliaciones. Escríbenos a WhatsApp, y por ahí, te aclaro cualquier duda. Y te doy el monto, según tu país, a pagar.